¿Dónde estabas en los malos tiempos? Cuando mi vida no conseguí hacerme oír la voz ¿Dónde estabas? Si al dinero o como el resto olvidas con facilidad ¿Dónde estabas? 130 noches recordé tu cara de ángel 130 días lamenté no poder oír tu voz ¿Dónde estabas? Si al dinero o como el resto olvidas con facilidad ¡Gracias! 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 ¿Dónde estabas, dónde estabas, en los manos que aún no estás? ¿Dónde estabas, dónde estabas, en los manos que aún no estás? ¿Dónde estabas, dónde estabas, en los manos que aún no estás?